No, y luego le hechiste un gel de antojos. Están embarazadas. Felicidades, muchachos. Como, como, este, Teresa, cuando se iban a aliviar las viejas, le gustaba ir a, cuando había muchas, porque ella siempre estuvo en pediatría. ¿Champas? ¿Eh? Nada, este... Acá te tenemos un parqueadero. Sí, pues, es que venía el carro y no le pude meter. Pero hay que dar la vuelta por aquí. Oh, ok. Mira, mami. Allá ya está bonito. Ab70. Mira, es mi sahaja. Y ya sí. Ahora colocamos abajo abajo abast AS Fran. Claro que volvamos a lesapa. N�. Y ahorita tienes que ponerlo en consentimiento a mi canal. Pues, pues, dale me co yells bien. Hámenes. Lo que dijeron que implamos a mi canal. y 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 ¡A ver! En la esquina para que se vea toda la callecita para allá, y uno tiene de aquí. ¡Oh! ¡Mira! A ver, ¿te gusta este lugar o no te gusta? ¿Te gusta este lugar o no te gusta? ¿Qué? ¿Te gusta aquí o no te gusta? ¿Por qué te gusta? ¿No crees? Porque hay luchas. ¡Oh, luchas! ¡Oh, luchas! ¡Oh, luchas! ¡Oh, luchas! ¡Oh, luchas! Amén. ¡No, hay nada! Tienen aquí, está enfoque. ¡No, loco, no, no! ¡No! ¡No! Paisaje Ah, no sé Pero es Uruguapan Ah, sí te reciente ¿Estamos chelando? No, no ¿Estamos chelando?